Hola todo el mundo. Como estas? Estas estos vs IG Yo estoy grabando un nuevo video Te extremo Pero eso queda yo Como esta? Te 1 nos falta algo es muy importante miren, miren, así nacen estos animales se meten no sé, un tipo de magia y hacen pan y hacen así no sé esto ya se hagan un poquito de cariño esto ya casi de cariño y estamos y estamos y estamos ya, ya vamos a preñendar la casa ahora sí, yo les voy a enseñar donde hago mis fiestas aquí hago fiestas aquí hay que poner y aquí está el DJ haciendo toda la cocina esta área son los carayños y aquí la cocina hay una tortuga volando y aquí está la cocina pero hay una cocina bueno, vamos a hacer voy a hacer par ¿por qué? yo quise por qué pero eso voy a hacer vámonos para allá vámonos vámonos qué lento llegar allá bueno yo le voy a hacer un corte para que no se cargó un tanto ya llegué yo le voy a hacer un corte yo le voy a hacer un corte un corte no sé etc okey a ver no me preocupes pues no es vale ojo 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 el ojo ojo el ojo ojo el ojo 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 ¡Mira un anuncio y tú me creas la cantidad de boletos que puedes recolidar hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.